Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, un mod que está curiosete Mira, mira eso de ahí, mira eso de ahí ¡Burritos! Pero bueno, vamos a ver el mod, que tontaco soy Ahí os dejo, burritos La cuestión es que añade cuatro bichos Endermini, Concussion Creeper, Fallen Knight y Fallen Steed Con nombres más raros Pero bueno, la cuestión es que añade estos cuatro bichos y... Es el único mod así que me ha llamado la atención Porque hoy los mods... No me gustaba ninguno Así que vamos a ver Vamos a enfrentarnos a ellos No me he hecho el estadio de batalla, pero bueno Por una vez, no pasa nada Tenemos el Endermini ¡Mira lo que mono es! ¡Pañao! Uy, que se me enfada, ¿eh? ¿Pega mucho? Bueno, voy full diamante, ¿eh? ¡Ostras, qué mono! El Concussion Creeper Este de aquí Me da mal rollo Y con las cintas en la cabeza más aún Así que me va a hacer un Hadouken No Venga, flota ¡Oh! Aquí pone Náusea Ah, pero dura muy poquito Si durará más, estaría mejor De todas formas, está curiosete eso, ¿eh? A ver, explotame Me empuja Sí que me empuja Pero me empuja y no me hace daño Él es un bicho muy raro Como que... Pero si estaba ahí abajo Es un poco raro Porque antes me ha subido ahí arriba Ahora aquí arriba Yo me cubro por si acaso ¿Veis? Me teletransporta Hay cosa más rara Luego, Fallen Knight No es justo que me tires flechas Y no es justo que las tires tan rápido Y si intento escapar, ¿qué? Porque va en caballo ¡Cómo mola, tú! Tienes que enfrentarte O mueres Este dicho me gusta mucho, ¿eh? Está un poquito bizco Pero claro Un zombi con arco, ¿no? Si llegas a un esqueleto Seguro que acierta más ¡Toma! Oh, que hay que matar a los dos, ¿o qué? ¡No! ¡No! ¿Cómo disparas tan rápido? ¡Madre mía! Disparas súper rápido, ¿eh? Y luego el Fallen Steed Que es este... ¡Uy! Que es el caballo, tú ¡No! Corre demasiado, tío ¿Cómo va tan rápido? Mola más con el zombi, ¿eh? ¡Madre mía! Esto es todo lo que trae el mod realmente Es un Chiquimod O Micromod O Minimod Pero me he puesto en creativo Porque quiero verlo bien ¡Ah! Que puede salir de normal O así Oye, el caballo con armadura Mola más, ¿eh? Aparte, ¿veis? Este tiene espada El de antes tiene arco Vale, eso mola más, tío Mola mucho más Oye, este no se debería quemar ¿Ah? Dío, ¿qué pasa contigo que no te quemas? Es raro porque no tiene escuera Tiene... Las piernas y eso es de un Wither Es que el... Sí, es un Wither ¡Oh! Es verdad Si son del Wither, tú Oye, mueres ya, pesado Son del Wither Mirad la manita Ostras, como mola estos bichos, ¿no? Vale, este es el caballo Es que estoy... Quiero probar, a ver si puedo No A ver si salen... Si van saliendo diferentes caballos Porque antes nos ha salido uno normal Ay, Dios, qué miedo Qué miedo tan, tío Hombre, mola que con la armadura Los caballos tampoco se queman Pero están súper chulos estos bichos Pero bueno, este es el mod Como veis, un mod curiosete Cómo molan los caballeros estos, tío Paño Molan un montón Madre mía Pero bueno, tenéis el link en la descripción Como digo, es para la 1.7.10 Si está la con Forge, etc Y nada, ya soy Blayfabit Es que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Gracias!